Solo voy con mi pena, sola va a vivir con nena Correré mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me dicen el clandestino, por no llevar papel Pa' una ciudad del norte, yo me fui a trabajar Mi vida la dejé, entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasman la ciudad Me ve daba prueba, dice la autoridad Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale Manolet, clandestina Argelino, clandestino Mexicano, clandestino Marihuana, imperial Perdido en el siglo Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale Manolet, clandestina Boliviano, clandestino Peruano, clandestino Marihuana, ilegal Albanese, clandestino Boliviano, clandestino Mexicano, clandestino Marihuana, ilegal Bastante, bastante